Ichimoku Fibonacci Ichicoins Hola amigos de Ichicoins Arroba Ichicoins es nuestro Twitter para todo lo que tenga que ver con criptomonedas estamos construyendo una pequeña plataforma, un landing page para ir armando la comunidad interesada en criptomonedas y este es, si bien no es nuestro primer análisis técnico del Bitcoin, es el primero que anunciamos formalmente en el Twitter de Ichicoins, con lo cual lo convierte un poquito en una situación emblemática como el lanzamiento 26 de junio 2017 y estamos frente a una de las más esperadas más esperadas correcciones del Bitcoin, porque digo más esperada, porque si vamos a analizarlo semanalmente esto es la evolución del precio de la moneda, de la criptomoneda en el mercado del Bitstamp, ustedes saben que en términos de criptomonedas hay muchos mercados donde cotiza, podemos decir que el Bitcoin es una suerte de commodity, porque el Bitcoin es Bitcoin en todas partes es como si dijésemos una una onza Troy de oro o de silver o de plata o un un barril de crudo del WTI que es un tipo de petróleo entonces el Bitcoin es uno solo puede cotizar contra dólares, contra euros hay gráficos contra reales no llegaron todavía acá a la frontera, a los países de frontera pero bueno y como cualquier activo que conforme una base de datos en un periodo determinado es susceptible de ser analizado técnicamente con los métodos de la TEC que habitualmente utilizamos para los papeles de la bolsa de comercio en Buenos Aires en Estados Unidos o en Pakistán esto es un poco una respuesta a una pregunta que me hacía hoy alguien por tweet que me decía si se puede aplicar los mismos parámetros y a punto tal se puede que si lo miramos en versión diaria el Bitcoin exactamente hoy y exactamente hace muy muy poquito tiempo dará un ratito tocó los 2310 dólares junto con la EMA de 50 que está acá yo me dirijo a todos los los seguidores que les guste y que tengan pasión por análisis técnico muchos son nuevos de Ichicoin otros me están siguiendo pese a mis consejos desde el Ichimoku Fiborachi o desde el Ichipremium pero en principio el análisis técnico es uno y bueno acá está 2313 con 41 fue el precio que ahí me señala la la actual media móvil exponencial de 50 en estos momentos se está cotizando 2419 pero efectivamente hizo un testeo de la de los 2313 pesos el cual fue la última media móvil de 50 y ahí encontró salida y volvió a incorporarse en este rectángulo volvió a incorporarse en esta caja de darbas a los rectángulos de esta naturaleza que quedan establecidos entre máximos y mínimos lo llamamos caja de darbas en fin un sinnúmero de nomenclaturas técnicas que las pueden ir encontrando quienes no estén acostumbrados en la serie bolsa para principiantes en el canal en este mismo canal de YouTube o pueden ir siguiéndonos también a los que estén interesados en el análisis técnico en Ichimoku Fibonacci punto com pero todo lo que esté relacionado con noticias y con cuestiones relacionadas relativas a criptomonedas la van a encontrar con más facilidad en el Twitter que generamos que creamos ad hoc o sea arroba Ichicoins bueno les decía entonces que esta esperada corrección digo esperada esto estaba diciendo porque si nosotros miramos semanalmente que es la forma en que se comienza cualquier análisis técnico de los time frame mayores a los time frame menores si analizamos técnicamente el Bitcoin desde el punto de vista desde el time frame semanal en esta oportunidad nosotros habíamos hecho una perdón esto lo vamos a sacar un segundito que no corresponde ustedes sabrán disculpar los nuevos pero esto es así son videos que están hechos en crudo no llevan edición entonces les decía que yo había señalado en algún análisis hace tiempo no hace tanto tiempo hace exactamente diría no sé habrá sido en acá esto es semanal así que estaremos en marzo de este año y habíamos hecho un análisis diciendo que si el Bitcoin superaba los 1200 dólares aproximadamente aproximadamente iba a pegar un estallido hasta cerca de los 2700 y los cielos me escucharon y se abrieron y permitieron que eyecte el Bitcoin hasta los 3000 en realidad el máximo histórico de todos los tiempos que llegó a tocar fue 2980 dólares pero no es casual no es astrología no es así como hoy tocó la media móvil de 50 exponencial diaria y salió para arriba no era casual estimar 2700 dólares como una proyección posible y tenía que ver con básicamente este piso redondeado que les estoy señalando ahora que es un piso redondeado que está muy muy apoyado en la media móvil exponencial de 30 ruedas y que tiene que ver básicamente con una figura que le da una cierta una cierta no una potente solidez que se llama consolidación que se llama base una base al precio de cualquier activo en versión semanal que es esta W que ustedes ven acá ahí en el fondo lo que se llama la letra de agua entonces dicho esto vamos a pasar a verlo los indicadores los indicadores son estos estos dibujos histogramas osciladores que vemos acá abajo y vamos a hacer un pequeño análisis semanal de los indicadores para después ir hacia el precio yo les pido disculpas a quienes los tengo harto con todos estos discursos de análisis técnico pero yo siempre me dedico al que acaba de inscribirse de anotarse o de descubrirnos entonces van a tener que bancarse el tiempo que nos lleve esta esta dirigirnos a los a los más nuevos de la misma manera que ustedes fueron beneficiarios de ese tiempo cuando empezaron en principio los indicadores los indicadores técnicos que vamos a utilizar son el MACD que está acá el primero de todos que tiene dos partes el MACD propiamente dicho que es la línea fucsia y el histograma que es la línea el histograma es estas barritas blancas el RCI que es un oscilador que marca sobre compro sobre venta y que se distingue con el 70 y el 30 y el DMI que es un indicador de tendencia de fortaleza de tendencia la fortaleza de tendencia está en un máximo absoluto de 54 puntos esto que vemos acá en amarillo es el último valor para esta semana de esta línea amarilla que vemos acá y que está histórico bueno histórico no porque acá me parece que estamos medio parecidos pero desde julio del año pasado desde junio 2015 perdón que la moneda no toca un ADX del orden de los 54 puntos desde el punto de vista del RCI lo que podemos observar es que en versión semanal una versión tranquila y de largo plazo el Bitcoin ha ido escalando posiciones dentro del rango con tendencia permanente hacia la zona de sobrecompra o sea lo que estoy diciendo es que va de abajo hacia arriba esta es la zona de sobreventa y esta es la zona de sobrecompra y después de haber tocado por lo menos durante 1, 2, 3, 4 picos superiores zona de sobrecompra tiende a corregir vamos a después ver detenidamente cómo son esas correcciones pero lo vamos a ver en versión diaria porque a mí se me ocurre que muchos de ustedes lo que quieren saber no es que se me ocurre gratuitamente sino por las consultas que recibimos y son realmente cualquier cantidad lo que les está preocupando a todos es que esto no se les vaya de la mano y que tengan una posibilidad de entrada porque la verdad es que todos quieren tener una criptomoneda en su billetera electrónica cómo construir una billetera electrónica cómo generarla etcétera etcétera es harina de otro costal Ichi Junior mi colaborador preferido se encarga de estas cosas en algunos videos y en esta landing page que estamos preparando y que prontamente lanzaremos bueno entonces tenemos el piso redondeado los indicadores que les mencioné y esta primera corrección que vamos a ver cómo estamos con la media móvil de 30 y vamos a apagar las otras medias móviles los que quieran saber cómo se maneja o cómo se accede a la plataforma gráfica háganmelo saber pero está todo explicado en los videos del canal de YouTube les decía yo que fíjense el bitcoin en versión semanal tiene una particularidad que siempre tuvo volumen a la izquierda lo que no es habitual en los pisos redondeados la teoría habla de que en los pisos redondeados los grandes volúmenes aparecen después de la primera mitad pero el bitcoin fíjense cómo tuvo buenos muy buenos volúmenes en la zona izquierda esta que voy a señalar en amarillo un poquito más grueso va a ser el seguimiento de la media exponencial de 30 sesiones semanales aquí en este punto que voy a traspasar ahora casi en el medio del piso redondeado se nos pone como soporte definitivamente del precio la media móvil va por abajo y el precio va por arriba en este punto que vemos acá lo toca vamos a hacer un poquito más en este punto lo toca y a partir de ahí estalla el bitcoin el bitcoin estalla después de la primera corrección de 1270 o 1280 dólares hace una corrección testea ahora lo voy a limpiar para que lo vean quédense tranquilos testea la media móvil de 30 y estalla de precio para arriba no estalló proporcionalmente y en versión semanal insisto porque es muy importante el volumen hubo situaciones de mayor volumen pero no sabemos ahora en esta visión rápida que estamos haciendo a qué obedecen los volúmenes importantes que tenemos que estar analizando en estos momentos son los que se producen a través por arriba perdón de este máximo de 1280 dólares y nos están anunciando que después de testear esto que les decía la media móvil de 30 sesiones semanales el precio de la moneda estalla este es el punto de estalle observen ustedes observen ustedes estimados videolectores videos y seguidores que el a partir de este punto exacto este es el último punto de contacto que tenemos con la media móvil de 30 sesiones lo dejo a criterio de cada uno cada uno sabrá su universo su horizonte su plazo de de su plazo de inversión hasta donde quiere llegar pero es habitual que los papeles en algún momento vuelvan a testear la media móvil de 30 sesiones pero lo puede hacer por arriba del precio que está hoy con lo cual no quiere decir que lo venga a testear acá abajo así que olvídense de ver un bitcoin en 1400 o en 800 por el momento no puedo decir con estas herramientas que estamos manejando a la vista que el bitcoin vaya a tener un retroceso tan importante de que pueda volver por abajo de los mil dólares pero seguramente en el curso de las próximas semanas esto irá tomando otra forma y eso nos permitirá no sé si pronosticar pero por lo menos aventurar puntos de control a donde pueda haber sorpresas tanto al alza como a la baja podemos decir que si trazamos un generoso un generoso trazado de fibonacci y consideramos que para los generosos y largos trazados de fibonacci está bueno que habilitemos el nivel 0.236 podríamos tener la presunción de que el bitcoin ha hecho ya su primer recorte claro a una zona comprendida entre el 23.6 y el 38.2 y vuelta a testear después de este máximo vuelta a testear el 23.6 valor de debilidad dentro del trazado de los fibonacci pero no tan débil cuando los trazados son tan largos como este que estamos mostrando acá que abarca desde abril del 2015 aproximadamente que sería el precio inferior al máximo de hace exactamente cuatro semanas pasemos a la versión diaria así no los agobio de situaciones y de y de este discúlpenme no los agobio con con nomenclaturas técnicas que muchos de ustedes todavía no están tan acostumbrados a escucharlas bien el último vamos a sacar este este fibonacci de largo plazo nos vamos a quedar con esta caja de darbas que está tomando máximos y mínimos recientes descontando la mecha que son momentos fugaces y vemos que hoy tras ahora sí en diario ya no me importa la media móvil de 30 prefiero estar mostrando la de 20 la de 8 y la de 50 que es la que hoy fue claramente testeada lo mismo que fue testeada hace exactamente 1 2 3 4 acá y unos 15 20 días hace 20 días ya la testeó y la vuelve a testear y la media móvil de 50 sigue en columne con su pendiente hacia arriba acá demuestra un pequeño ayatamiento que lo que hizo fue demostrar la puesta en crisis o en duda de la tendencia pero por ahora la tendencia sigue en columne eso lo tenemos que medir en la media móvil de 30 semanal y no me extrañaría que siga habiendo una corrección hoy tuvo un volumen muy importante este volumen que tuvo hoy está hablando de un reconocimiento de la tendencia alcista y de un testeo de la media móvil de 50 lo cual no está todo dicho la noticia mala para los tenedores es que puede haber más corrección la noticia buena para los que quieren ingresar es que va a haber una muy buena oportunidad de compra si es que definitivamente tenemos un cierre sostenido en términos semanales por abajo de este soporte que está clarísimamente dibujado por el precio espero que lo alcancen a ver pero no hay duda de ese soporte y ahí lo tenemos dibujado en términos vamos a dibujarlo un poquito más prolijamente como a mí no me gusta ahí tenemos el soporte y acá tenemos lo que hizo el precio ok pero la tendencia está intacta les decía para que la tendencia de un papel empiece a ser declinante necesitamos como condición como norma la consecución de dos máximos descendentes y dos mínimos descendentes esta situación no está acá expresada en el precio lo que sí podemos hablar es de una zona de debilidad por la generación de un máximo inferior al máximo anterior de dos mil novecientos ochenta pero que no está más que hablando de una entrada en lateralización proceso de como dicen los americanos flagging un proceso de acomodamiento de cambio de manos pero el bitcoin y no voy a hacer referencia bajo ningún concepto a todas las cosas que se dicen por ahí de que el bitcoin va a llegar a tanto o a cuanto porque no es función del análisis técnico hacer ese tipo de presagios el MACD está aún en declinación es decir la distancia entre el trigger que es la EMA de nueve disculpen los que son más nuevos que hable en japonés pero la generación el espacio que hay entre estas dos líneas la celeste y la fucsia se ve reflejada en el histograma de acá abajo el histograma del MACD y por ahora sigue creciendo la diferencia entre el trigger y el MACD el trigger es el disparador que cuando se cruza con la línea de MACD está dando una señal que puede ser de compra por ejemplo en este caso o de venta por ejemplo en este caso y siempre que ocurre eso atravesamos el eje del nivel cero vamos a ser más precisos acá este nivel cero este nivel cero el histograma pasa de arriba para abajo o de abajo bueno este fue muy tenue pero digámoslo acá acá lo tienen este es un histograma que está señalando el corrimiento de abajo hacia arriba acá dando una señal de compra con un histograma en cero y acá dando una señal de venta con un histograma en cero pero bueno son esas este esas arbitrariedades que yo me tomo de explicar un poquito de análisis técnico no puedo con mi genio y quiero que los más nuevitos se vayan con la cabeza llena no con la panza llena esta es la situación del RCI el RCI está mirando para abajo o sea la continuación de la baja los indicadores son lagar son retardados retardíos remolones esa es la palabra pero lo cierto es que venimos marcando mínimos y máximos descendentes acá si tenemos una clara actitud bajista del índice del RCI con lo cual podríamos esperar que todavía haya un poco más de corrección para aquellos que quieran ingresar y que vuelva a repetir valores que estén más cercanos de los 37 38 o sub 40 puntos de RCI desde el punto de vista del DMI el indicador de fortaleza de tendencia nos dice en versión diaria que los osos han tomado poder de la situación porque se pusieron se incrustaron en el gráfico por arriba del verde que son los toros los toros están mirando para abajo los osos están mirando para arriba y esta suerte de amor eterno entre toros y osos es muy parecido al amor entre los hombres y mujeres a veces están arriba los toros a veces están abajo los osos no arriba los osos así que bueno acá tenemos una situación de ADX de máximos en estos tres puntos y en estos momentos tenemos 24 24.02 de fortaleza de tendencia para quienes no entiendan mucho de esto el ADX tiene como punto intermedio al decir de muchos autores 24 24 es como una especie de 0 en el eje del histograma o 50 en el RSI es el punto donde a partir de 24 para abajo 20 para algunos autores 25 para otros yo habitualmente tomo el ADX en 23 para quedar bien con ambos con los del 20 y los del 25 pero abajo de 20 puntos empieza a disminuir la fortaleza de la tendencia la fortaleza la tendencia en estos momentos es bajista estamos de acuerdo porque les dije los osos están arriba si la tendencia de la fortaleza es bajista quiere decir que la fuerza de los osos está disminuyendo la mayor fuerza de los osos estuvo en este sector donde el ADX era máximo que es donde tomaron control de la situación se dan cuenta lo que digo lo que estoy diciendo es que en este punto en el máximo fue cuando los toros perdieron perdieron terreno perdieron posibilidad o potencial de crecer en el terreno o sea de ir para arriba los osos hicieron cargo de la situación y están asestando permanentes golpes en el precio del bitcoin que queda reflejado en un ADX que en estos momentos empezó a ir hacia abajo es decir los osos están debilitándose debilitándose en su fuerza para acercar el bitcoin y por qué pasa esto bueno ustedes tienen que saber y ahí está la gran dificultad de los mercados de activos financieros que cuando un papel un activo una commodity lo que fuere ha llegado a un máximo viene una relajación del precio en virtud de que los osos toman poder de la cosa y cuando está subiendo los osos vuelven a ser en este punto otra demostración de fuerza que lo que hace es corroborar quién está en manos de la situación Ichimoku es un sistema de lectura de gráficos que nos permite en un muy rápido en una muy rápida mirada saber dónde estamos con los precios estamos por arriba de la nube estamos por abajo del Tencán estamos por abajo del Quijun y para darles un poco de claridad al gráfico voy a borrar los indicadores clásicos de las medias móviles exponenciales voy a dejar el volumen con una media móvil de 90 días y quiero que vean con claridad lo siguiente el Chikou todavía el Chikou es esta línea fucsia que está acá el Chikou todavía está por arriba del precio esta sería la barrera del precio se dan cuenta esto que estoy trazando es el escalamiento del precio y esto que están viendo es el Chikou el Chikou todavía no atravesó al precio este es el punto más importante que tenemos que estar muy atentos y que muchas veces lo descuidamos si el Chikou se mete abajo del precio eso quiere decir si el Chikou hace esto y se mete acá abajo ya va a estar en una zona más peleada más comprometida para salir porque queda en desvalido frente al precio el otro punto que tenemos que mirar es que el Chikou la nube es atractivo y acá no lo ha llegado a tocar es muy probable que el precio venga a rozar la Chikou y salga para arriba o venga a ser a frecuentar diría mi tía Beba a frecuentar el el Spam B y después de Dimes y Diretes diría también mi tía salga para arriba entonces tenemos que controlar estos puntos la media móvil de 50 que hoy la testió y salió y la mala noticia que tenemos desde el trazado de Ichimoku espero que ya mis seguidores expertos en Ichimoku hayan detectado que el Tenkan y el Kijun están amenazando cruce acá les voy a marcar el Kijun para abajo y acá les voy a marcar el Tenkan déjenme hacerlo a mano alzada el Tenkan está acá si el Kijun si el Kijun se cruza para abajo vamos a estar teniendo más baja sin preocupación este cruce acá no es tan fuerte como si hubiese sucedido acá pero es un cruce adverso que anuncia es un cruce de medias móviles en definitiva se están desordenando descendentemente las medias móviles el quédense con esto quédense con que el perdón el el Tenkan esto es una T el Tenkan tiene que estar arriba y el Kijun tiene que estar abajo si este orden natural se corrompe si este orden natural se da vuelta y el Kijun pasa arriba el Tenkan abajo hay una fuerte debilidad en el precio y tenemos que estar con los ojos abiertos a ver que pasa con el volumen si se acrecienta la baja por ahora no veo recomendación inmediata de entrada si tu plazo de inversión es corto ahora si estás invirtiendo para cuando cumplas 40 para cuando cumplas 45 te da lo mismo entrar acá o acá si lo que vas a comprar es 0,1 bitcoin no pienses en términos esta es una pequeña trampa que tenemos que empezar a incorporar también no pienses en términos de 2.400 dólares con bitcoin porque vos cuando compras una acción como volt no la ves o como cualquiera erar no la ves en 10.000 pesos esos son mil papeles la ves en 10 pesos que es un número mucho más asequible mucho más asimilable encima está en dólares a no ser que ustedes sean compradores de mil bitcoin los cuales les pido después que se identifiquen un mangazo o algo pero si ustedes son compradores de 0,1 bitcoin piensen en términos de 2.43 2.50 o 2.60 si vos sos un comprador que está atesorando bitcoin despaciosamente como una modalidad de ahorro a larguísimo plazo para dentro de 10 años no es tan importante que te devanes los sesos pensando si vale 2.40 o 2.50 pero si yo te digo 2.400 dólares o 2.500 dólares voy a decir 100 dólares yo por 100 dólares salgo y mato entonces tranqui pónganse posicionense en los montos reales de lo que ustedes van a hacer con esta guita si ustedes van a comprar 300 500 o 1000 pesos en bitcoin que es la forma en que se va acumulando y atesorando lentamente una fortuna piensen en términos de 2 dólares con 40 o piensen en términos de 24 dólares con 35 y no piensen en términos que nos asusta a todos en términos de 2.500 dólares y no piensen que esto valió menos de un dólar tampoco porque nos inhibe de subirnos al tren y esto por último les digo es muy importante si ustedes quieren ser inversores o ahorristas o atesorar bitcoin no miren lo que pasó miren lo que puede llegar a pasar por último y no voy a hacer alusión a otras criptomonedas o altcoin porque no quiero entrar en confusión en estos momentos no es mi especialidad tampoco pero para eso vamos a traer una especialista que nos hable de monero de ripple que nos hable de letter clásico del ETH pero si yo les digo que el letter a ver ETC si yo les digo que el letter en bitstamp bitstamp kraken vamos a ver el letter en dólares en kraken si yo les digo que vale en estos momentos ah no este es el clásico ETH 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 en dólares coinbase vale 257 dólares y estuvo valiendo 420 el otro día no les digo gran cosa pero si yo les digo ETH ETH perdón de nuevo ETH ahí la culpa la tiene el enter ustedes vieron como le doy no les encanta me dicen Ichi para con el teclado pero es un teclado de guerra este así que está todo bien ETH no me salió ETH en bitcoins ETH en bitcoins esto es lo que quería ver bueno si yo le saco el Ichimoku que acá mucho no me ayuda lo que les quiero decir es cuando miremos las otras monedas tratemos de mirar estos gráficos que son mucho más interesantes que los precios individuales miremos precios relativos y esto es ¿cuántos bitcoins me dan por un ETH? y en estos momentos me están dando un 0.10 se fortaleció un poquito me llegaron a dar 0.17 ¿qué quiere decir esto? que no se mueven de igual manera esto quiere decir que tienen vida propia porque si no esto sería una una ecuación de otra naturaleza en algunos momentos está fortalecido el ETH con respecto al bitcoin y en otros momentos pasa lo contrario esto es para quien arbitre monedas pero nos metemos en un campo que ni conozco entonces quédense exclusivamente con esto y cuando vean estas líneas tan interesantes tan interesantes es esto es alguna situación una anomalía de mercado en el ETH pasó el otro día y con esto como anécdota terminamos que alguien descargó 30 millones de dólares o de ETH y produjo un bolonqui no no fue en este no no se refleja pero apareció en todos ¿eh? no es este que llevo no no pero bueno no me salió bueno tampoco estaba acá no importa pero lo hizo bajar a 18 dólares fue un nada una pinturita de color no usen los stop loss fijados con ordenados en la plataforma que utilicen usenlos mentalmente eso es una buena porque si ven que hay una caída bruta se los van a ejecutar y esto a la hora está todo como debe estar no son monedas que vayan a caer un un 50 o un 80% en pocos minutos esos son este los flash crash y y no suceden no suceden más que por unos minutos finalmente 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 vamos a volver al bitcoin estamos en nuestro bitcoin versus dólar estamos con 2442 con intenciones de volver a recuperar voy a darle unos unos tips finales para quienes estén pensando en ingresar ingresar no importa si el bitcoin está acá o está acá si querés ingresar lo que importa es que tengas claro cómo comprar porque si no lo vas a ver que el bitcoin va a tener un recorrido de corrección va a llegar a 1800 dólares digo por decir y voy a decir compro y cuando querés comprar al día siguiente el bitcoin está en 2400 dólares esto es muy frecuente fíjense si no es así de frecuente que acá el bitcoin tocó los 1800 dólares y al día siguiente estaba en 2100 dólares y a los 10 días estaba en 3000 dólares es un los impulsos alcistas y bajistas son fuertes lo que lo constituye un activo sumamente volátil sumamente volátil y que tiene aparte de la volatilidad propia de este activo tiene otro aditamento nuestra postura como inversores o atesoradores de criptomoneda estamos lejos de donde suceden las cosas disculpen que me pongo al peregritorio y me pongo obviamente estamos lejos de donde suceden las cosas entonces tenemos que tener todo armado articulado y preparado para que cuando sucedan estemos listos para no perdernos la oportunidad de venta o de compra que significa un máximo o un mínimo correctivo si no te gustó y tenés un montón de dudas acerca de hacia dónde va qué quiere decir la media móvil qué quiere decir el spam B o la cumo ya tenés que ir a tomarte tu clase de bolsa para principiantes si no te preocupa eso no importa seguí los comentarios integrarte participá dejá tus notitas abajo pero estés de una vereda o de la otra el like creo que corresponde porque sí gracias muchachos este fue entonces el análisis del bitcoin en dólares y vamos a tener uno de estos por semana suscríbanse al canal y suscríbanse o síganme en arroba ichicoins gracias